Sí, venimos trabajando ya desde hace un tiempo largo, hemos conformado una mesa de ministros de producción de la Patagonia y en el marco de esa mesa de trabajo tenemos una agenda que nos afecta a todas las provincias de la Patagonia y justamente el sector lanero es una de las principales economías, bueno, de Chubut es la principal economía regional y de la Patagonia es una de las principales economías. Nosotros acá exportamos, es la cuarta economía en materia de exportación, la lana, atrás de los carburos, aluminio y pesca y en ese ranking es la primera regional. Entonces, cuando el Gobierno Nacional saca el decreto los últimos días del año pasado, beneficiando, porque hay que decir también que el decreto ese beneficia a muchísimas economías regionales con la quita de retenciones, inclusive en algunos casos como el sector cerecero, la carne bovina, los cueros, llegando hasta el 0%, o sea, no hay más retenciones, nosotros acompañamos ese decreto del Gobierno Nacional, por supuesto.